¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Qué alegría verlos. Mi nombre es Paula, soy maestra y hoy los acompañaré en un programa más de Aprendo en Casa. Estoy muy contenta de poder llegar a sus hogares y espero que estén muy, muy bien. Vamos a disfrutar mucho, vamos a explorar sobre las ciencias, a hablar de muchos temas interesantes y espero que lo disfruten. Bien, pero ustedes ya se lavaron las manos. Vayan a correr a lavarse esas manitas porque tienen que estar bien limpias. Se las restriegan bien por todos los lados con agüita y jabón y luego ya vamos a estar bien listos para empezar la clase. ¿Les parece? Vamos a ver un video de qué es el coronavirus. ¡Acompáñenme! Un día aprendí una nueva palabra, coronavirus, y desde entonces no he parado de escucharla. Coronavirus, 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 coronavirus. Un virus que tiene corona. El nuevo coronavirus se llama COVID-19 y es el villano más famoso de todo el mundo. El virus viaja tan rápido que casi está en todas partes. Es invisible y ataca a muchas personas al mismo tiempo. Sin que podamos verlo, si salimos a la calle, nos podemos infectar con el virus. Y si eso pasara, podríamos enfermarnos. Entonces, el virus se iría con nosotros a casa, contaminando todo lo que tocamos. Además, podría infectar a las personas que viven con nosotros. Todos los días, mamá me enseña cómo lavarme las manos, mientras yo le enseño a qué puedo contar hasta 20. Todos juntos, hacemos las tareas en casa. Veo a mis amigos y al resto de mi familia por el celular o por la tableta. Desde la ventana, saludo a mi vecino. A veces le hago muecas para que se ríe. Ahora todos podemos ser superhéroes. Para derrotar al villano del coronavirus, debemos quedarnos en casa. Este es un mensaje de UNICEF. Este video lo hizo la UNICEF para todos ustedes, para que aprendamos qué es el coronavirus y cómo prevenirlo. Además, es muy importante que ustedes sigan todos los protocolos. Lavarse las manos, el distanciamiento social. Si van a estornudar o van a toser, hacerlo en el antebrazo. Y sobre todo, el uso de la mascarilla. Entonces, ya listos, vamos a trabajar. ¿Qué vamos a ocupar el día de hoy? Bueno, vamos a ocupar un cuaderno como el que ustedes tienen en casa, que es el cuaderno de ciencias. Vamos a ocupar también lápiz de escribir. Y vamos a ocupar lápices de color. Todos los lápices de color que ustedes tengan. Porque un dibujo sin color es un dibujo sin vida. En cambio, un dibujo con color es un dibujo que tiene vida. Muy bien. Pueden ir realizando anotaciones durante todo el programa y hacer un dibujo de lo que ustedes han estado aprendiendo. Ok. Atentos y concentrados. ¿Qué les parece si empezamos con una historia muy bonita? Es un cuento. Esta historia también la bajé de YouTube y es muy interesante. Vamos a verla. En AploidX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Hace mucho tiempo, un viejo camión atravesó el bosque por una carretera llena de baches. Por accidente, una caja se cayó del camión. Erizo, que casualmente caminaba por allí, la vio y decidió cogerla. De camino a casa, Erizo sentía muchísima curiosidad por saber qué había dentro de la caja. Cuando al fin llegó a su madriguera, abrió la caja. Para su sorpresa, descubrió que estaba llena de globos de colores. Quiero inflarlos todos. Sopló, sopló y sopló, pero... El globo explotó al tocar las afiladas púas de Erizo. Triste, Erizo fue en busca de Conejo para pedirle ayuda. Tenía la esperanza de que él pudiera echarle una mano, pues no tenía púas. ¿Puedes ayudarme, por favor? Conejo tomó mucho, mucho aire, pero... Al tener los dientes tan grandes, no pudo inflar el globo. Solo le salía un silbido. Así que Erizo y Conejo fueron a buscar a Ardilla para pedirle ayuda. Esperaban que ella pudiera inflar los globos, porque tenía los dientes más pequeños. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Por favor. Ardilla sopló y sopló. Sopló lo más fuerte que pudo. Pero no consiguió inflar el globo, porque era demasiado triste. Erizo fue con Conejo y Ardilla a buscar a su amigo Oso para pedirle ayuda. Oso era mucho más grande y seguro que podría inflar los globos. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Le preguntaron. Oso se llevó un globo a la boca, pero... Explotó porque era demasiado grande y fuerte. Entonces, Erizo fue con Conejo, Ardilla y Oso a pedir ayuda a su amigo Bú. Él sabría qué hacer porque era muy sabio. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Bú. Bú pensó un instante. Tomó el globo y comenzó a soplar. Pero no lo pudo inflar porque se le escapó de sus plumosas alas. Cansados y desilusionados, Erizo, Conejo, Ardilla, Oso y Bú se sentaron junto al lago. De repente, una rana salió del agua y les dijo... ¡Oh! ¡Globos! ¿Me dais uno? Nadie pensó que podría hacerlo. Pero, para sorpresa de todos... Pudo llenar un globo para cada uno de sus nuevos amigos. ¡Ah! ¡Globos! ¡Ah! 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 ¿Les gustó el cuento? A mí me encantó muchísimo Porque pudimos ver el trabajo en equipo Que hacen todos los animalitos Para poder inflar sus globos El conejo no podía Porque tenía sus dientes muy grandes El erizo no podía inflar el globo Porque donde se la echaba Lo explotaba La ardilla por ser tan chiquitita No tenía el suficiente aire Para inflar ese globo de aire El oso por ser tan grandísimo Tampoco podía Porque explotaba inmediatamente Entonces vean que lindo el cuento Del día de hoy Nos enseña que todos tenemos Algo que aportar en la vida Y que todos juntos podemos llevar a cabo Nuestros proyectos Nuestras metas Con apoyo y haciendo Un buen trabajo en equipo Yo tengo para hoy Una caja de sorpresas Voy a ver ¿Qué es lo que trae esa cajita de sorpresas? Vamos a ver Por ejemplo Tengo un peluche Ay, a mí me encanta abrazar este peluche Es muy suave Y livianito Me encanta Y hasta dormir con él ¿Por qué no? ¿Ustedes duermen con algún peluche en su casa? Seguro que sí, ¿verdad? ¿Qué más traigo yo en mi caja de sorpresas? Traigo un celular Que al tocarlo Es liso Liso No tiene ninguna Forma áspera Sino que es liso También es liviano También traigo por aquí Una piedra ¿Cómo creen ustedes que es esta piedra? Más pesada O más liviana Que el celular Más pesada, ¿verdad? Y además Es áspera Al tocarla Yo siento su textura gruesa El peluche en cambio Cuando yo lo toco Siento su textura suave Y terza además, ¿verdad? ¿Qué más tendré yo en esta caja de sorpresas? Vamos a revisar Tengo Un juguete por aquí de plástico Duro Ya está formado Este juguete es un manatí Que de paso el manatí Es un emblema nacional ¿Verdad? Y debemos conservarlo Y proteger nuestros manglares Para que no se pierda esta especie Muy bien ¿Qué más tendré yo en esta caja de sorpresas? Vamos a ver Ay, miren Me traje un globo Voy a inflarlo A ver cómo me va Es capaz que me pasa la del conejo O la de la ardilla O la del oso Voy a inflarlo un momentito A ver cómo me va ¿De qué llenaría yo este globo? ¿Qué creen ustedes que tiene este globo adentro? Aire Muy bien Excelente Entonces chicos Todo, todo, todo Lo que yo he sacado aquí Y todo lo que está a nuestro alrededor Es materia Vamos a ponernos la careta de nuevo Muchas gracias Todo lo que tenemos aquí Es materia Todo lo que nos rodea en el ambiente Es materia Ahora piensen ustedes ¿Qué tienen ustedes a su alrededor? ¿A dónde están? ¿En la sala? ¿Qué tendrán en la sala? Una silla La mesa del comedor Un peluche Las almohadas del sillón Una lámpara Juguetes ¿De qué está hecho todo eso? Sí De plástico De madera La mesa puede ser que esté hecha de madera El peluche está hecho de tela Por ejemplo De algodón De espuma Dentro De plástico Los objetos Todo eso Son los materiales De los objetos Que nos rodean O de las cosas que nos rodean Y todo eso es materia La materia es Todo lo que nos rodea Y ocupa un lugar en el espacio Vamos a ver ¿Qué más trae esta caja de sorpresas? ¡Ay! Miren ¿Cómo? ¿Se vino ranita? La ranita del cuento Se vino Vean qué linda Ranita ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¡Ay! Está muy bien Dice que está muy contenta De estar en televisión Salude a todos los niños Que están allá En las casitas Hola niños ¿Cómo están? Se nos vino la ranita del cuento ¿Cómo? ¿Qué se trajo a quién? A Camaleón Tu amigo ¡Ay! Bueno Vamos a ver ¿Será que se quedó aquí en la caja? ¡Ay! Camaleón Está aquí El camaleón Nos vino también a visitar Con ranita Camaleón Saluda Hola amiguitos Sí, estás contento Qué dicha que estás contento De venir aquí a Repretel ¿Qué pasó? ¡Ah! Que nos quieres llevar de paseo Junto con ranita ¡Vámonos de paseo! ¿Qué les parece chicos? ¿Nos acompañan? Vamos a ver ¿Qué sorpresa nos trae Camaleón? Está haciendo Novasu ¿Sabías que hay un personaje Que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón Es un camaleón Camaleón O víparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón Aquí encontrarás ingeniosas respuestas A las más entretenidas preguntas En Camaleón Y las naturales ciencias ¡Ey! No te lo lleves Hola amigo ¿A quién le hablas? A la pesada del agua ¡Se han llevado todos mis barquitos! Es que así es el agua Observa con atención Una de las características del agua Es que escurre Como el agua entre los dedos Esta agua tiene forma de vaso Eso depende Y ahora tiene forma de huevo El agua es muy cambiante Esa es otra de sus gracias El agua adopta la forma del recipiente que la contiene ¡Mmm! Mi hermosa patita se ve a través del agua También se ve esa ballena ¡Ay! Menos mal que el agua es transparente Muy bien Camaleón Esa es otra de las características del agua Y huele a... Nada Exacto Porque es inodora ¿Y no qué? Inodora Que no tiene olor ¡Mmm! ¡Ups! ¿Qué le pasó al agua? Simplemente se mezcló con la tierra Y como ves Parte de ella se fue al fondo No se disolvió ¡Mmm! ¡Aguita! ¡Ugh! ¡Está salada! ¿Cómo le saco la sal? Muy tarde amigo Otra de sus características Es que el agua Puede disolver Alguna sustancia Es bien especial el agua ¿Y qué otras cosas puede hacer? ¿Puede bailar? Así como bailar, bailar no Pero puede hacer cosas muy increíbles Como por ejemplo En condiciones de mucho frío El agua puede congelarse ¡Guau! Y transformarse en agua sólida ¡Sólida como una roca! ¡Y ya no escurre! Además puede volver a su estado líquido Luego evaporarse Y transformarse en agua gaseosa ¿Qué pasó con el agua sólida? Subió al cielo ¿Se murió? No amigo Se convirtió en agua gaseosa ¡Ah! ¡Se evapó! Exactamente Vaya Eres un gran artista en agua sólida No soy solo un rostro escamoso y bello ¿Y podrías describir las distintas características del agua? Nada es imposible para el gran camaleón A ver camaleón ¿Qué características ves? Que se lleva a mis parquitos O sea Que escurre Muy bien amigo ¿Y qué me dices ahora? Se adapta a la forma del recipiente Y observa bien En este recipiente se echó arena Y en este otro jugo en polvo ¿Qué ocurrió? Que la arena se fue al fondo No se disolvió ¿Y en el otro? El jugo se disolvió ¡Y me lo tomé! ¿Y qué me dices de este cubo de hielo? Con el frío se congeló Se transformó en agua sólida Y duele Bueno Para el chichón Nada como un cubito de hielo Eso no es divertido ¡No! ¿Qué sucede camaleón? No te derritas Preciosa escultura de mí Amigo No te preocupes Recuerda que el agua se evapora Y cuando esta agua gaseosa se enfría Se transforma En la nube más hermosa que he visto Bueno Por hoy ya está bueno de agua Nos vemos en la próxima aventura De camaleón Y las naturales ciencias ¿Vieron que lindo el video? Me encantó Es un video muy interesante Porque nos va relatando Cuáles son las características del agua Y como ustedes pueden ver El agua Toma la forma de los recipientes que tenía O por ejemplo El camaleón cuando hizo su escultura de hielo Y el agua se congeló Tomó la forma del Del camaleón Y al exponerse al sol Subió en forma de gas Y formó entonces La nube ¿Les gustó? Bueno Ranita y camaleón se quedaron allá Disfrutando de ese hermoso paseo Aquí tengo yo una planta Yo la veo como muy sequita Le voy a poner agüita Ustedes se han preguntado alguna vez Entonces Si ya vimos que todo es materia Y todo lo que ocupa un lugar en el espacio Es materia ¿El agua será materia? ¿Ustedes qué creen? ¿Claro? ¿Verdad que sí? El agua es materia Y entonces Vean ustedes Que si yo pongo el agua aquí En esta copa más pequeña El agua va a tomar Esa forma de la copa ¿Ustedes creen que si yo pongo esta agua aquí Será de la misma forma? Vamos a ver Esta está más redondeada y más pequeña Ahora veamos aquí Va tomando Le voy a poner un poquitito más Para que ustedes vean Como el agua Va tomando la forma del recipiente Que la contiene Y si yo pongo esta agua aquí Que está aquí En este vaso ¿Qué pasará? Observen ustedes Que entonces tomó La forma Del vaso Más largo y más alto Vamos a pasarla para acá ¿Ven ustedes? Que interesante El agua Es un líquido Que toma la forma del recipiente Eso no nos pasa Por ejemplo Con los sólidos Los sólidos Ya tienen una forma definida Por ejemplo Si vemos la maceta La maceta es un sólido Y ya tiene esta forma La planta es un sólido Tiene esa forma El gas No lo podemos ver Y abarca la forma En donde está Por ejemplo Aquí El aire Toma esta forma En el globo Toma la forma del globo Y así sucede Con la materia Entonces Para recapitular Todo lo que nos rodea Es materia Y precisamente El agua La podemos encontrar De diferentes maneras Vamos a ver ahora Unas imágenes Donde se demuestra Cómo podemos ver El agua El agua La podemos ver En forma de hielo Ahí está En su estado Sólido Ella está endurecida Y tiene una forma Definida También en la nieve Encontramos el agua De manera sólida Pero en la lluvia La vamos a encontrar De manera líquida Igual que en el agua Del mar Cuando el agua Se pasa Hacia las nubes Forma las nubes Y se condensan Arriba Verdad Ellas toman La forma De gaseoso Igual pasa Cuando ponemos Una olla A calentar Y el agua Empieza a hervir Ese humito Que nosotros Vemos Es gaseoso Muy bien Ahora ¿Quieren jugar Conmigo? Yo si quiero jugar Vamos a jugar Con una memoria ¿Qué les parece? Me faltan cinco minutos Vamos a escoger Un color Escojamos el color Rojo Vamos a ver ¿Quién gana aquí? Ahora Escojamos el color ¿Cuál quieren escoger? Vamos a ver Escojamos el color Amarillito claro Ay no Perdimos No hay pareja Vean a ver Donde están Esas figuras Para poder ganar Muy bien Voy a seguir Escogiendo el rojo ¿Qué les parece? Ajá Y ahora Quiero escoger El fusia No Tampoco No lo logramos Otra figura Escojamos el morado Ahí está la lluvia En estado líquido Y la nube En estado gaseoso Ahora escojamos Bueno Vamos a ver ¿Ustedes qué me dicen? Ajá El que está arriba Bueno Escojamos el que está arriba Entonces Cierro ese No Dejémonos ahí Con la nube Y las gotitas Vamos a ver Abro morado El amarillo Que está arriba Ok Muy bien Ya ganamos una Qué dicha Ahora escojamos El Vamos a ver ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será? ¿Dónde estarán las parejas? El azul Y ahora ¿Cuál escogerían? Ah Muy bien Excelente ¿Qué les parece Si escogemos El rosadito? Bueno El rojo Es una buena opción ¿Y ahora? Ah No Están súper cargas Ustedes Excelente Muy bien ¿Qué les ha parecido El juego hasta ahora? Están divirtiéndose Están divirtiéndose Qué dicha Vamos a escoger Otro color más El morado Bueno El verde Ok Vamos a escoger El otro verde Que está al extremo A ver qué aparece ¿Qué imagen? Muy bien Excelente Vean qué interesante Todo lo que tenemos En esta memoria Tenemos ahí Estado líquido En el río Gaseoso En las nubes Y también Tenemos sólido En el hielo Que vimos por ahí ¿Verdad? Otro día Vamos a seguir Jugando con esta memoria ¿Qué les parece ¿Sí? Ok Vamos a seguir Entonces con la clase Como les he dicho Anteriormente Todo lo que nos rodea Es materia Y lo podemos encontrar En tres estados Líquido Sólido Y gaseoso Los líquidos No tienen una forma definida Sino que la toman De acuerdo al recipiente Donde están El gaseoso Tampoco tiene forma definida Y el sólido Si la tiene ¿Verdad? Como los juguetes La silla La mesa Etcétera ¿Ustedes quieren aprender Más sobre el agua? ¿Sí? Perfecto Vamos a ver Esta cápsula informativa Con lo que es el agua Para las personas Más sobre el agua Más sobre el agua Que hemos hecho el día de hoy Vimos un video De cómo es el agua Cómo se puede presentar el agua Vimos imágenes De cómo está presente el agua En la naturaleza Y en nuestro medio ambiente Jugamos memoria Que otro día Lo podemos hacer Como con más tiempo Yo he estado muy contenta De estar aquí con ustedes Y los espero Una vez En otro programa más Me alegro de tenerlos aquí Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!